Hoy se casó el buitlacoche Con una rata famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Bueno más que el sabor Señores Arriba en sus sombreros Cóselo con el bravo Ándale frimito Sí señor Ya estaban en el estrado Cuando llegó ese pilote Ya estaban en el estrado Cuando llegó ese pilote Pidió donde les un galfarro Solado pero comprado Comprado con su dinero Pero hasta se quedó el sombrero Ya hasta se quitó el sombrero Y dijo su compañero Y aviéntense un grito Hoy se casó el buitlacoche Con una rata famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Toda noche bien Se fueron los papás Y nos seguimos ahí en la oficina Yo quiero escuchar un grito bien, chingón El grito, mujeres Hoy se casó el buitlacoche Con una rata famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Vale, compadre! Vamos a continuar esa noche Seguimos con la fiesta Somos Mireia, nuestra quinceañera Toda su familia, gracias por la invitación ¡Bailes el pábido návido, hermano! ¡Bailes el pábido návido, hermano, dice! ¡Eres sonado a esos tamborazos, señores! ¡Lobosa, lo boza! Y hace repito el columpio Donde ella se columpiaba Y se le acaban los gustos A la joven que yo amaba ¡Bienvenido al pábido návido! ¿Dónde está tu cosa navidad? ¡Todo yéndose el recibido! ¡Arreglándose el peinávido! ¡Las hijas del pábido návido! ¡Eres sonado de churrupe! ¡Bailes el pábido návido! ¡Bailes el pábido návido! ¡Bailes el pábido návido! ¿Dónde está su cosa en la vida? ¿Cómo ni no se lo he decidido? ¿De verdad no se peina a vidas? ¿Las hijas del padeón a vidas? ¿El corum de churumbe? ¿Y la raza de cedral? ¿Sabes cuánto así? ¿Cómo está el salón? ¡Jueva a ser! Quien que quiera ser mi amigo Tien cosas debe tener Jueva a singa, buen caballo Fue la sierra, suena a cobre Bebenito el padeón a vidas ¿Dónde está su cosa en la vida? ¿Cómo no se le decidió? Cargándose el fin a vidas ¿Las hijas del padeón a vidas? ¿De corum de churumbe? ¡Saludos a los Chávez! ¡Lanquí de nuevo! ¡Saludos! Ya me voy para Guasave A ver a mi niña buena A ver si todavía la puedo Por la carro de las leyes De venida al padeón a vidas ¿Dónde está? ¡Lanquí de nuevo! 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 ¡Lanquí de nuevo!